Bueno, el siguiente punto del tema trata sobre las pseudociencias que a día de hoy con la popularización de internet pues cada vez encontramos más fake news, noticias falsas, bulos, falsos mitos, leyendas urbanas y muchas de ellas corresponden a las pseudociencias y pseudoterapias de la importancia de introducir algunas ideas básicas en este tema. Es decir, la ciencia auténtica se va modificando continuamente, no se basa en dogmas, va evolucionando. Una teoría científica solo es cierta hasta que se demuestra lo contrario. Si hay experimentos que van en contra de una teoría concreta pues habrá que intentar modificarla. Una vez se ha comprobado que esos experimentos pues son válidos y precisos y fiables pues habrá que modificar la teoría o incluso rechazarla como tantas otras teorías, como en tantas otras ocasiones en la historia de la ciencia. O sea, que hay teorías obsoletas pues que ya sabemos hoy que no tienen ninguna validez, ¿vale? Entonces, el método científico y la discusión de los resultados son característicos de las auténticas ciencias. Que haya áreas de conocimiento que no sigan el método científico no es ningún problema. Simplemente indica el carácter ascientífico o no científico de disciplinas que también buscan, digamos, dentro de su área o dentro de su parcela conocer la realidad. Y hacerse también preguntas como pueda ser el arte, la filosofía o la religión. Son disciplinas ascientíficas pero no son ni mejor ni peor que las científicas. El problema es cuando tenemos disciplinas ascientíficas pero sí que pretenden ser científicas. Y eso sí que es un problema y es cuando surgen las pseudociencias, ¿vale? Las pseudociencias no evolucionan y si evolucionan sus cambios no proceden de la investigación. Suelen basarse mucho en la fe, en las creencias, en los dogmas. Y así tenemos una larga lista de pseudociencias como el terraplanismo, los movimientos antivacunas, muchos tipos de negacionismo y teorías conspiranoicas. Y dentro de las pseudociencias que son mucho más peligrosas, pues la homeopatía, el reiki, la medicina tradicional china, ¿vale? Y un gran conjunto de falsas terapias que pueden poner en riesgo a las personas que abandonen terapias médicas por estas o incluso que las puedan llegar a tomar o a seguir sin ningún control por parte de un profesional sanitario, ¿vale? Entonces, las pseudociencias son creencias o prácticas que son presentadas incorrectamente como científicas. Así pretenden conseguir que la sociedad, que la ciudadanía, que el público en general confíe en ellas, pero en realidad no son científicas, ¿vale? Entonces, esta pseudo medicina o medicina alternativa en ciencias de la salud sí que puede suponer un grave problema de salud pública porque si hay gente que se deja la quimioterapia por beber zumos, pues está poniendo en riesgo su vida. Y por eso estas prácticas están cada vez más perseguidas, porque difundir estas ideas puede hacer que mucha gente muera o enferme gravemente. Por eso nunca confiéis en lo que se llama medicina alternativa. La medicina es medicina y punto. Si hay alguna terapia que se demuestra que funciona, pasa a formar parte de la medicina. Ya está. No existen las medicinas alternativas. ¿Vale? Esos son tonterías que no tienen ningún sentido y que además son muy peligrosas. Y acordaos de una cosa. No es que las den gratis, precisamente. Hay mucha gente que se está lucrando, se está enriqueciendo, vendiendo productos que en el mejor de los casos no sirven para nada. Y en el peor de los casos pueden ser tóxicos o perjudiciales. ¿Vale? Ya que tenéis, bueno, pues muchísimas, muchísimos ejemplos de pseudociencias y pseudoterapias. ¿Vale? Mucho cuidado con las falacias y la desinformación en que muchas de estas tesis pseudocientíficas se basan. Por ejemplo, aquí tenemos dos activistas de una conocida organización ecologista que dice claramente Un millón de europeos no pueden estar equivocados. No a los GMO, Genetically Modified Organisms o Productos Transgénicos. ¿Vale? Bueno, esto es una tontería. Yo no soy biotecnólogo, no soy bioquímico. Yo no os puedo decir y explicar si los productos transgénicos o los alimentos transgénicos, que es en lo que se está basando esta protesta, son más o menos seguros. Pero sí que os puedo decir que la comunidad científica determina que son muy seguros, al menos hasta ahora. Igual mañana aparece una nueva investigación que lo desmienta, pero al menos hasta ahora. Pero desde luego decir que los organismos transgénicos, los productos transgénicos no son seguros o hay que eliminarlos solo porque un millón de europeos lo diga es una falacia. Es una tontería, es que no tiene ningún sentido. Vamos a cambiar esto. Un millón de europeos no puede estar equivocados. Vamos a seguir contaminando. O puede haber muchísimas personas que hagan cosas que estén mal. ¿Cuántas personas fuman? Un millón de europeos no pueden estar equivocados. Vamos a seguir fumando. No tiene sentido. ¿Vale? Es lo que se llama una falacia con la que se pretende despistar a la ciudadanía, al público en general. ¿Vale? Hay muchos tipos de falacias. Una falacia muy común es la falacia de evidencia incompleta o cherry picking. Directamente recoger cerezas. ¿Qué significa esto? Pues significa que si yo quiero saber si algo es cierto o es falso, pero a mí me gustaría que fuera cierto o que fuera falso, me voy a fijar más en las pruebas o evidencias que me dan la razón. Discutiendo con amigos. Pues yo no sé si esto es cierto o es falso. Yo pienso que es cierto o creo que es falso. Si lo buscamos en internet, yo me voy a fijar más inconscientemente, de forma más o menos inconsciente, en las pruebas a favor y la otra persona en las pruebas en contra. Porque tendemos a querer confirmar que tenemos razón, ¿vale? Tenemos unas ideas preconcebidas y nos fijamos más en aquello que confirma nuestras ideas. Es algo natural que a veces sucede de forma inconsciente, pero que hay que tener en cuenta. Entonces, una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es y hay que tener mucho cuidado porque parecen válidos. Y eso nos puede hacer creer algunas ideas que son falsas. Esto se emplea mucho en publicidad, se emplea mucho en política y cada vez se utiliza más en las fake news para polarizar a la sociedad. Aquí hay algunos ejemplos de falacias que vamos a comentar un poco por encima. La falacia de evidencia incompleta que hemos dicho antes, o cherry picking, es eso. Me fijo más en lo que me da la razón. ¿Hay evidencias que no me la dan? Seguramente sí, pero de forma más o menos consciente o inconsciente, no me voy a fijar en ellas. ¿Vale? Esto se llama sesgo de confirmación. Me voy a quedar en pruebas anecdóticas que me dan la razón, aunque haya muchísimas pruebas que no me la dan. Pero yo me voy a fijar más en las que me den la razón. Aunque haya cinco noticias que me den la razón y veinticinco que no me la den, me voy a fijar solo en las cinco que me la dan. ¿Vale? Muy común, pero precisamente por eso tenemos que ser objetivos. ¿De acuerdo? La afirmación del consecuente es otra falacia. Vamos a ver un ejemplo que nos quedará muy claro. Si está nevando entonces hace frío, hace frío, por lo tanto está nevando. Pues no. Es verdad que si está nevando es porque la temperatura ambiente será muy baja, pero que la temperatura ambiente sea muy baja no significa que esté nevando. Mucho cuidado porque este tipo de falacias se emplea muchísimo en publicidad y en los medios de comunicación. Otro, el argumento ad hominem. Significa que yo voy a rechazar o aceptar una idea simplemente por basándome en la persona que transmite esa idea. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué puede ser un sacerdote sobre la educación si nunca ha tenido hijos? O ¿cómo me voy a fiar de esta afirmación si la ha dicho este político? O al contrario, ¿seguro que esto es cierto porque lo ha dicho tal político? ¿Vale? Normalmente se emplea en sentido negativo. ¿Vale? Aunque también podría ser positivo, aunque normalmente suele ser negativo. Como este periodista dice esto, seguro que es mentira o seguro que es populismo o seguro que se lo ha inventado o que es falso. ¿Vale? Ver si un medio de comunicación determinado tiene algún sesgo ideológico, es más de derechas, de izquierdas, comparar la misma noticia en diferentes medios, ver si otros medios se hacen eco de esa noticia o de esa afirmación. ¿Vale? Y desde luego, por descartar una noticia únicamente por su emisor, es absurdo. Luego el argumento ad populum también es una falacia muy común, que sería la de nuestros amigos disfrazados de patatas contra los transgénicos. Como 50 millones de fans no pueden estar equivocados, este músico ha de ser muy bueno. ¿Vale? Como esta marca es la leyera en Europa, deberíamos comprar sus productos. Pues no. No necesariamente. Que todo el mundo piense una cosa no significa que esa cosa sea cierta. O, más aún, que sea válida para nosotros. ¿Vale? ¿De acuerdo? No se basa mucho en esta falacia, pero otra falacia sería el a mí me funciona. Que ocurre mucho en pseudociencias y pseudoterapias. A mí me funciona. Me tomo este zumo o estas hierbas y se me quita el resfriado o mucha vitamina C me servirá para curarme del resfriado. Yo estoy resfriado, me tomo mucho zumo de naranja y se me pasa. Ahí me funciona. Bueno, que a ti te funcione no significa nada. Se tiene que hacer un ensayo clínico y comprobar un estudio riguroso mediante el método científico que eso funciona. Porque a lo mejor a ti te ha funcionado por casualidad o simplemente no te ha funcionado y simplemente el resfriado se ha ido solo y lo de tomar más vitamina C no tiene nada que ver. Os hago aquí un spoiler. Tomar vitamina C no tiene nada que ver con que te cure el resfriado. Es muy bueno tomar vitamina C sin pasarse. Vale, pero no te va a curar un resfriado. El argumento de autoridad sería un parecido al argumento a dominen pero al contrario. Tendemos a aceptar algo simplemente porque lo ha dicho alguien en quien confiamos. Esto es así porque lo ha dicho un premio Nobel. Esto es así porque lo ha dicho un científico. Pues no, si la comunidad científica no apoya esa afirmación y si no se pueden presentar datos, eso no vale para nada por muy inteligente o famoso o muchos premios o muchos seguidores que tenga una determinada personalidad pública o un determinado científico. Vale, en absoluto. Y la falacia lógica del falso dilema ya para terminar consiste en presentar un falso dilema para muchas veces polarizar a la sociedad. Vale, se emplea muchísimo en los medios de comunicación últimamente. Vamos a ver un ejemplo de la falacia del falso dilema. De nuevo nos lo trae Greenpeace. Que la verdad es que si veis algunos vídeos de conocidos divulgadores nos sirve mucho Greenpeace, aunque ha hecho muchas cosas buenas también para encontrar muchísimas falacias. Dice, nos preocupa si hay vida en Marte y gastamos miles de millones en investigar cómo acceder a los recursos de Marte, mientras que mostramos un absoluto desprecio por preservar nuestro planeta. Es decir, esto es una falacia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que solo podemos o investigamos la vida en Marte o investigamos cómo mejorar la vida de nuestro planeta? No. Podemos hacer las dos cosas. Ambas líneas de investigación no son absoluto excluyentes. Y lo que está intentando Greenpeace con esta entrada es pensar que no, no, no. No, es que son cosas distintas y hay parte de los fondos que se destinan a unas cosas y otros fondos que se destinan a otras, ¿vale? Este tipo de falsos dilemas son absurdos y además suelen llevar a la polarización. En resumidas cuentas, confiad en vuestro sentido común y contrastad siempre la información que recibáis. ¿Vale? No os creáis todo porque lo diga un profesor o un científico o un periodista o una organización no gubernamental como Greenpeace. No. Tenéis que comprobarlo porque habrá cosas que puedan ser ciertas y otras que puedan ser falsas.